Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos aquí con el break del trabajo tengo que seguir haciendo ahora, hoy voy a acabar tarde así que bueno, hacemos un break y grabo un vídeo un vídeo así un poco desaguado, no desaguado, estaba viendo un ratillo la tele para descansar entre prepas y prepas porque hago X número de prepas y luego tengo que descansar, ¿vale? si no se tienden a hacer todas iguales, sin quererlo, tiendes a poner los mismos alimentos y demás, ¿vale? modificas las cantidades pero tiendes a hacerlo todo muy parecido, si haces muchas del tirón entonces nada, está aquí viendo la tele y tal y me he dado cuenta de una cosa que, joder, yo creo que hay que comentarla porque ya se nos está yendo la olla no voy a hablar ya del tema del gobierno con los cambios de sexo, ¿no? que bueno, si te sientes mujer, pues eres mujer si te sientes hombre, pues eres hombre, como que el sexo es una decisión personal cuando en realidad el sexo es una determinación biológica, ¿vale? entonces yo si quiero puedo decir que siento que esto es poliespan, pero es pelo, ¿vale? y si yo quiero decir y seguir insistiendo, no, no, esto es poliespan, la gente normalmente te dice, tú estás gilipollas, tú estás loco o tú estás chalao o tú tienes un problema eso es lo que dice la gente, ¿sabes? sin embargo, si digo no, no, yo es que me siento mujer ya, pero es que tu ADN dice que eres hombre ya, ya, pero yo me siento mujer ya, pero es que la definición de hombre no es que tú te sientas mujer es que biológicamente tienes los cromosomas tal y tal ya, pero es que yo me siento mujer bueno, pues ya hemos llegado al punto en el que eso se acepta pero no se acepta pues que yo diga que esto es poliespan o sea, si digo que esto es poliespan estoy gilipollas, soy un loco y estoy enfermo pero si digo que soy mujer está todo correcto bueno, hemos llegado a tonterías de esas pero bueno, no voy a entrar en eso porque eso es un tema muy sensible hay muchas mujeres está claro que hay ciertos pues yo que sé llamemos los trastornos, ¿no? puedo decirlo de alguna manera aunque, joder, esto también la gente se va a sentir ofendida por utilizar esa palabra pero si no que me definan como es pero vamos, la identidad sexual no es algo ni cultural ni es algo de decisión personal ni es nada de todo eso la condición sexual simplemente es algo biológico que tú luego te quieres follar a alguien de tu mismo sexo eso ya sí es personal eso ya que cada uno haga lo que quiera que tú quieres compartir tu vida con un hombre siendo hombre con una mujer siendo mujer o con un perro o lo que sea pues eso ya si la ley lo permite y tal porque compartir tu vida con un perro de X maneras sexualmente y demás también se le llama de otra forma, ¿sabéis? cosa curiosa porque yo podría decir que me siento un perro yo me siento un perro y tengo relaciones sexuales con mi perro ¿por qué no? ¿por qué no? ¿sabéis? bueno, no sé dónde están los límites de lo que cada uno se siente y lo que cada uno no lo que sí que está claro es que esto evidentemente el sexo de una especie es una determinación biológica es ajena a nosotros y lo que sí podemos decidir es con quién acostarnos con quién no libertad sexual todo eso lo que cada uno quiera yo ahí no me meto venga, sube está aquí el moncho venga, a dar vueltas venga, sube sube, venga entonces bueno, eso pero está pasando madre mía madre mía empujando pero está sucediendo lo que ¿eh? jome díselo tú ¿está sucediendo o no? bueno, está sucediendo prácticamente lo mismo con el tema del cuerpo antiguamente joder el canon de belleza pues era la gente que estaba gordita porque bueno no había dinero para comida entonces el que estaba gordito significaba que le sobraba comida bueno, pues era una buena situación social etcétera bueno, es entendible luego de ahí pasamos pues yo que sé hace 20 años una cosa así el prototipo de belleza era pues la típica mujer delgadita 90-60-90 pero que bueno que eran pues dos huesos colocados de arriba abajo sin nada de chicha pero bueno era un cuerpo que podía ser saludable o sea, se podían conseguir esos cuerpos saludables no pasaba nada ¿sabes? esos cuerpos podían ser saludables aunque ocasionaban muchos trastornos en muchas chicas que no eran nada saludables pero hay gente que podía tener esos cuerpos y demás y de manera saludable de hecho cualquier persona podría tener esos cuerpos y ser cuerpos saludables sin llegar a los extremos de la anorexia y demás ¿no? o sea, pero podrían ser cuerpos saludables siempre y cuando se supiera cómo hacer el problema está que cuando una chica de 14 o 15 años no sabe cómo conseguir un cuerpo de esos pues entonces recurre a técnicas que evidentemente no son saludables y ahí ya eso sí es un problema pero bueno me cambio de mano porque es que está aquí el tío ¿sabes? y es que está empujándome el cabrón no sé bueno luego hemos pasado a que gustan más las chicas jaquetonas ¿no? o sea, las chicas jaquetonas que es donde estamos ahora las chicas jaquetonas gustan más una chica pues fuertecita con chicha que tenga curvas no es como antes que se decía no, quiero operarme pero que no se note que me he operado quiero que parezcan naturales solamente un poquito no, no ahora quiero ponerme tetas y quiero que se note quiero que sean dos cacharras que vayan por delante mía ¿no? ahora estamos más bien en ese punto y es un punto saludable o no o sea, al final creo que tiene que ver con la belleza puede llegar a puntos no saludables pero bueno son cuerpos que pueden ser saludables aunque también hay gente que si no sabe cómo conseguirlo pues puede hacer métodos que no sean saludables para conseguir esos físicos vale, perfecto pero bueno esto siempre lo va a haber entonces bueno pues ahora gustan jaquetonas y demás y lo que digo ¿no? lo que antes queríamos que fuera algo discreto algo tal ahora no ahora se busca llamativo cosa que veo lógica y normal o sea, si yo me pusiera rabo pues me pondría pues me pondría la trompa a un elefante o sea, es que eso es así ¿por qué? porque que un cacho se quede fuera no pasa nada ¿sabes? o sea, para dejar parte fuera siempre hay tiempo lo que no puedes es meter lo que no tienes ¿sabes? entonces pues te pones ahí un rabo de puta madre ¿no? como digo ¿no? la trompa a un elefante y si sobra que sobre ¿no? además no sé si os ha pasado esto son cosas de las que poca gente habla pero que es la puta verdad no sé si os ha pasado que cuando te salen las molas del juicio o tienes una inflamación de dientes y cosas así te duele la encía pero tú te aprietas o te presionas porque es un dolor que gusta ¿no? pues las pollas gordas por así decirlo son así ¿no? son causan ese dolor que gusta entonces bueno dentro de lo malo pues yo veo bien que la gente quiera ser exuberante y tal y estamos ahora en ese punto pero el gobierno el gobierno o bueno la sociedad o lo que sea nos está queriendo meter con calzador sea como sea que ser obeso que estar gordo es algo saludable es algo que no hay que criticar y tal y ojo yo soy el primero que dice que cada uno esté como le salga de los cojones esto es así o sea cada uno que esté como le salga de los cojones pero bueno cuando haces anuncios promoviendo a lo mejor un poco la obesidad o promoviendo la aceptación o promoviendo no sé qué me parece bien todo el mundo tenemos que aceptarnos como somos o no o sea quiero decir que la obesidad es una enfermedad joder que la obesidad ocasiona trastornos o sea si estás gordito gordita hasta el punto que no te causa problemas para la salud pues de puta madre no pasa nada ¿sabes? pero que la obesidad es un problema que ahora están queriendo normalizar la obesidad no vamos a ver yo creo que desde arriba se está queriendo normalizar todo aquello que necesite medicamentos ¿vale? para financiarse sus cosas llegar a acuerdos con no sé qué y demás ¿vale? pero estos son ya cuestiones conspiranoicas no voy ahí pero a lo que voy a temas de salud es decir que no es normal que una mujer de unos 60 pesos 90 kilos que no queramos hacer lo normal ¿vale? o sea normal puede llegar a ser pero que no es sano que no es que no es un prototipo de belleza y normalmente suelen aludir no es que hay que quererse a uno mismo hay que respetarse como uno es tienes que quererte como eres pues coño si te quieres cuídate si de verdad te quieres te cuidas y si de verdad te quieres y te estás dando cuenta que estás obesa que estás teniendo problemas de osteoporosis que estás teniendo mil problemas o que los vas a tener si de verdad te quieres te cuidas el ser humano es la única persona que dice mucho sobre todo en esta última mierda de década para acá que están las frases motivacionales con las redes sociales lucha y lo conseguirás quiérete respétate y no sé todas estas putas mierdas que no paran de salir por todos lados a mí es que esto me desquicia un poco se nos va la olla de la vida real se nos va la olla de la vida real ¿por qué? de toda la puta vida el ser humano al que menos se ha querido es a sí mismo o sea yo puedo decir mañana voy a ir al gimnasio y llegar mañana y uff que pereza la verdad es que no me apetece no voy ya está pero yo puedo quedar con un colega para salir de fiesta y llegar el momento y decir uff que pereza ahora salir de fiesta bueno ya que he quedado con este es algo amigo o sea como has quedado con un colega si lo haces por no defraudar a ese colega pero como el otro te lo has propuesto tú para ti te defraudas y te suda es que encima ni siquiera tienes el mordimiento venga voy a empezar a hacer dieta mañana y no la haces te defraudas a ti mismo pero lo tienes considerado como algo normal entonces estas puñeteras frases que aparecen por dos lados de quédate cuídate respétate primero tú y luego el resto no sé qué todas estas mierdas motivacionales psicológicas y tal que están ahora por dos lados pero si nadie las hacemos si somos los primeros que nos fallamos una persona es capaz de luchar por una empresa que no es suya simplemente porque le están pagando un sueldo fijo de mil euros vamos a suponer y lucha porque esa empresa salga adelante porque su jefe se lo manda pero luego no es capaz de ser autónomo y luchar por tener su propio negocio y luchar las mismas putas horas que estaba luchando cuando trabajaba para otro ¿por qué? porque yo entiendo yo trabajo para mí y es complicado ponerse ponerse horarios ponerse fechas ponerse cosas es complicado ponértelo porque claro como eres tú tu jefe tú te perdonas a ti mismo todo tú no te vas a despedir pero no te estás respetando ¿sabes? y eso es así entonces a mí hoy no me apetece nada trabajar nada hoy es el día que he entrenado piernas los días que he entrenado piernas normalmente los dos tituló el día un poco un poco con el estómago revuelto un poco cansado además hoy le metió cera de cojones hoy no estoy muy allá pero aquí estoy estoy descansando de trabajar y ahora voy a seguir trabajando normalmente pues hoy yo creo que hasta las 9 y media que será cuando pare de trabajar si he acabado antes antes pero no creo que haya acabado antes me quedarán cosas por hacer que mañana las aprovecharé pero voy a seguir trabajando hasta las 9 y media y ya a las 9 y media paro porque ya tengo esa rutina acogida que los perros saben más o menos casa hora cenan se ponen muy pesados tengo que empezar a prepararme la cena hacer las cosas total cenar a las 10 y media para acabar de cenar a las 11 para ver un ratino a la tele para relajarme y me voy a dormir a las 12 ya está sabes tengo que parar de trabajar esa hora pero la gente no se respeta y estamos en eso de respeta tu cuerpo quiérete respétate a la vez que promovemos no puedes estar gordo no pasa nada tú quiérete no si te quieres te cuidas si te quieres te cuidas esto es así si te quieres te cuidas y no estás gordo ¿vale? que eso de trastornos metabólicos que una manzana a mí me engorda como una pizza a ti mis cojones ¿vale? que no que esto no funciona así entonces somos las únicas personas que nos defraudamos continuamente ni nos paramos a pensarlo somos las únicas personas que damos más por los demás que por nosotros o sea yo soy capaz de salir porque he quedado con mis amigos pero no salgo pero no soy capaz de ir al gimnasio porque me lo he propuesto yo pero estamos en la mierda de la era de la última década con las redes sociales de lucha y lo conseguirás lucha tienes al otro lado también esto es como cuando no yo quiero ir a este campeonato pero quiero ir a ganar ya pues entonces tendremos que hablar con todos los demás para que dejen de hacer dieta y de comer si tú quieres ir a ganar porque te piensas que los otros no lo hacen cago en dios es que te lo juro que yo creo que estamos en el peor punto de la sociedad de la historia en el que la gente se cree que tiene derecho a todo simplemente por nacer cuando no es así no tienes derecho a todo simplemente por nacer es que esto esto es como o sea todo el mundo tiene derecho a todo no es que yo tengo que tener derecho o una vivienda digna ya sin trabajar te la dan gratis no yo es que tengo derecho a tener un trabajo ya sin valer para nada tienes derecho a tener un trabajo perdona si quieres un trabajo tendrás que valer para hacer algo si no ¿quién coño te va a contratar? o sea que no tienes el derecho de tener un trabajo tienes la opción ahora elíjela tú si lo quieres o no es que estos vídeos los dejé de grabar porque me encabronan ¿sabes? me encabronan que la gente solamente pide, pide, pide pero ¿y qué aportas? o sea tú tienes el derecho a un trabajo digno vale ¿qué aportas a la persona que te contrata? no, mi presencia porque no sé hacer nada pues entonces ¿qué cojones vas a tener derecho? no tienes una mierda ¿sabes? a ver si por nacer tienes derecho a todo ya ¿qué mierda es esta? ¿sabes? que en la naturaleza cualquier especie animal nace y se las busca para sobrevivir y si no muere ¿sabes? y la naturaleza no tiene un gobierno que te dé ayuditas y que te dé historias en la naturaleza el gato que nace tonto muere atropellado esto es así de sencillo ¿sabes? selección natural cosa que quizás te tendríamos que volver a aprender un poco de los espartanos y demás la selección natural entonces queremos nos quieren meter por calzador que las personas obesas se tienen que querer se tienen que respetar y se tienen que amar a sí mismas como son pues yo siento deciros las personas obesas precisamente os tenéis que respetar que querer y que amar y eso empieza por cuidar vuestro cuerpo y empieza por cuidar vuestra mente un cuerpo saludable es más fácil que la mente que la acompaña sea saludable ¿por qué? porque un cuerpo con problemas genera una cabeza con problemas y a la inversa también una cabeza con problemas genera un cuerpo con problemas eso de mensana incorpore sano no es una frase bonita que se decía ¿sabes? es que un cuerpo sano normalmente necesita de una mente sana y al revés ¿vale? si no es difícil mantener ese equilibrio entonces si de verdad te quieres como se promulga hay que quererse hay que o sea ¿qué mayor acto de quererte a ti mismo no es cuidarte? ¿qué mayor acto de aceptarte a ti mismo es aceptar tus limitaciones pero intentar dentro de esas limitaciones ser lo mejor que puedas porque está claro que una chica o un chico que mide unos 60 y pesa 90 o 100 kilos escucha esas no son tus limitaciones ¿vale? podrías estar pesando 65 kilos perfectamente o sea no son tus limitaciones ¿vale? entonces ¿qué mayor acto de quererse hay que el cuidarse? es que no lo entiendo y nos están queriendo meter con calzador y la gente lo ve como algo normal ¿vale? ¿vale? Gracias.